Hola, le hablo Milcaras, de Milcaras y el negro, aquí les presento, el negro, se expresa y dice que es... El día fue cool, la playa, no puedo decir las muchachas porque después me meten en la cara, por parte de todo. Me están pidiendo, a petición popular, que el negro se exprese, y el negro solamente tiene una manera de expresarse. No me jodan, no me voy a expresar. Y si me expresaría, lo único que diría es... Hazme garré, hazme garré. Simple y sinceramente, el negro, muchas gracias. ¿Quieres algo más? Modélame. Ven para acá. Por aquí hablan Milcaras. Y el negro. Hablando de las cosas raras que uno ve... Pues tenemos aquí que... Mientras estábamos grabando, el negro se expresa y dice quién es... Pues resultó que estábamos por la playa y decidimos pasar por ahí. Y yo sé que uno ve cosas raras en la playa. Y vimos a todos los chamacos jugando sumo o lucha libre. Pero lo más increíble es... Es un enano... Se me perdió en la cara... Un chamaco... En verdad eso es demasiado... Y no digo... ¡Véanlo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! ¡Flawless! ¡Victory! ¡Flawless! ¡I can't believe it! ¡It's not butter! jajajaja ¡Pues, sí! Vamos a hablar de aquí y por un ejemplo que hace unos minutos atrás nos notificaron algún Extranjera en el Bronx está por el Bronx y vino una extranjera y dijo que los puertorriqueños no valían la pena y que no servían para nada y que le faltó el respeto y que estuvo mal de él haberle faltado el respeto a esa señora ya tú mexicano, español república dominicana de donde sea pero a mí me critican mi país eso es algo inaudito, algo que no tienen que hacer si nosotros no le faltamos el respeto a nadie porque no tiene la falta de respeto a nosotros dicen los puertorriqueños, estamos hablando de una nación grande puertorriqueños es 100 por 35 pero estamos repartidos por todo el mundo porque somos grandes, o sea las cosas están malas español, que te digan que tú no vales nada que tú mataste un montón de personas por qué sé yo de que se hagan cristiano tú respetas a tu país tú quieres a tu país o sea, sin importar quién venga faltaste respeto tú tienes que respetar o sea, respetar y además ya de estar faltando el respeto a las personas de otras naciones y de otros países eso es ignorancia sinceramente las personas de este mundo le vamos a coger un poquito más de capacidad porque en verdad si tú le faltas el respeto a una persona que vas a ganar con eso sentirte mejor, sentirte más hombre, sentirte más mujer eres ignorante son cosas que que no no es la pena hacerlo, o sea quiere a tu país y quiere a tu nación y respeta a los demás como ellos te respetan a ti y respeta a los demás para cambiar el tema con un tipo humorístico esto sería el segundo vlog que tenemos y para la semana que viene verán la segunda parte del despertar sería, le seguirían cuatro o cinco vídeos más le faltarían cuatro vídeos más para completar el season de lo que es un día normal entre mil caras y el negro mil caras y el negro el negro soy yo el negro es él no entiendo por qué la gente me pregunta o nos pregunta o ponen en el grupo tienes mil caras y el negro si fuera Juan y Pepe preguntarían quién es Juan quién es Pepe si fuera este Robin usted lo ve en blanco yo no lo veo blanco bueno, pequeñito no negro pero es negrito o sea, es negro que se joda o sea, no tengan eso eso es algo como que ¡¿Qué es esto?! 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 Pues sí, sigamos la próxima semana y verán los brumles de que pasaron en el primer video de mil caras y el negro el despertar el que sigue sería el mediodía el que le sigue el mediodía sería la noche y el que le sigue la noche sería el hangover completo o sea, vamos a ver cosas bueno ¿Haste pistas en el video? sí pero nunca he visto una recopilación de lo que ha pasado en nuestras vidas en los pop y cosas raras y raras en el pasado cosas bien raras más raras encuentros raros muy raros personas raras demasiado diría yo y amistades raras pues sigan en sintonía y muchas gracias ¿Qué? ¿Quieres algo más?